Muy buenas Amigos Y amigas de Youtube Aquí Mr. Jonathan Y vamos a jugar A Dragon Ball Z Ataque de los Saiyajins O Attack of the Saiyans Como dice el título En el tercer capítulo Como que pasamos por dos Capítulos del juego Uno protagonizado por Kirlin El cual es el Regreso de Kirlin a la Una visita de Kirlin a la Torre Al templo Orin El cual Sus guerreros Fueron derrotados por una Chica Que habla un poco raro Y Y en el Capítulo de Yamcha Yamcha regresó Pero el jefe conejo Entró en su escondejo Y transformó a los compañeros bandidos En zanahorias Y Yamcha lo derrotó Y Sin más que decir Que sigue la aventura Tenchin Han El poderoso Las cuatro copias definitivas ¿Qué pasa? ¿No te habías ido a entrenarte? ¿No te habías ido a entrenarte? ¿Te preocupa algo verdad? ¿No te habías ido a entrenarte? La actitud de la grulla Aquí he aprendido A utilizar mis artes marciales De forma que nunca Habría imaginado Eso se lo debo A sus enseñanzas maestro Pero Temo que mi entrenamiento Se ha Estancado ¿Cómo que estancado? Sí maestro Antes creía que las artes marciales Era un medio para dominar a los demás Pero Lo que usted me ha enseñado Es totalmente distinto Tienen un lado amable Compasivo Ya no estoy seguro Ya no estoy seguro De que postura Es la correcta Y hasta que la driver No importará Lo fuerte que me vuelva Jamás alcanzaré La fuerza de Goku Y puedo ir olvidándome De superarlo Alguna vez ¿Conoces el cruce divino? ¿El cruce divino? Sí Antiguamente Un espíritu maligno Habitaba las montañas del norte Causaba todo tipo de desastres En la región Y atormentaba A sus estudiantes Un día El maestro Mutaito Supo de su existencia Y viajó Solo A enfrentarse a él Utilizó Una técnica especial Para contener Al espíritu ¿Contenerlo? Así es Y sé que conoces Muy bien La forma pulida De aquella técnica Pues no Es otra Que la técnica Para sellar el mal Conocía Como el Mafuba Insinúa Que encontraré Mi camino Si visito Este lugar ¿Ese lugar? ¡Oh, oh, oh! Eso depende de ti Ten Shinhan Dice que el alma De Mutaito Descansa En este lugar Seguro que con tu habilidad Podrás encontrar Algo valioso Allí Ten Shinhan Entiendo Iré a visitar El cruce divino No sé Que encontraré Allí Pero estoy listo Para proteger Para poner a prueba Mi poder En el lugar De reposo De Mutaito Bien Sea lo que sea Lo que te aguarda Allí Será Lo que te ha Deparado El destino No Luches contra él Purifica tu corazón Y acepta Lo que Te sea ofrecido Yo voy contigo Ten Shinhan Chaos Será un viaje Muy peligroso Creo que es mejor Que tú te quedes Allí Aquí No puedo dejarte Solo si estás En apuros Ten Shinhan Yo Quiero ayudarte Como mejor pueda Bueno Si estás preparado Para lo que Encontraremos Allí Puedes venir Conmigo A eso A eso llamo yo Un viaje rápido Dulce divino Vaya Vaya Muchos Diamantes Ten Shinhan ¿Qué será ¿Qué será esto? Esto Oh Tú que buscas Poder Oh Tú que buscas Poder Rompe mi sello Serás bendecido Con incontables Poderes ¿Quién eres? Duermo En las profundidades De esta región Ten Shinhan ¿Será este El espíritu De Motaito Que Motaito Combatió Y encerró? No lo sé Pero dijo Que romper El sello No No vayas Ten Shinhan Parece que Ten Shinhan Cayó en la tentación Y listo Ah Se me había olvidado Asignar Algunos puntos Ups Me había Creo que Tardé mucho Es difícil Apuntar Dar con el momento Preciso Para Presionar el botón Voy a mirar En técnicas A ver ¿Qué hace falta? Aquí No nos muestra Nada No nos muestra Las condiciones Así que Debe ser Algunas técnicas Que se activarán Conforme pase La historia Trirrayo Nivel 3 Y listo Vamos a mejorar El trirrayo Al nivel 3 Como dice La condición Para Una técnica Definitiva La otra es Trirrayo Nivel 2 Que ya lo tengo Y vengada solar Nivel 2 Sí Primero voy a Concentrar En mejorar El trirrayo Al nivel 2 Anillo de energía Y Listo Antes que se me olvide Voy por las cápsulas Y listo Y listo Guante zanahoria ¿Por qué no? No Guante zanahoria Y listo Ah Sin zemi No No era pena Listo Ya Si Mejor así Me quedaría tentado A A A Transformar Al enemigo En zanahoria Pero Me tentaría Pero Mejor Paso Un 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 Lago Gigante Si Prefiero Si Pongo Los Guantes De zanahoria No tendré Los Eni Y Estos Eni Me Servirían Para Comprar Algunos Suministros Cofre Para Mi Bebida Aquí Voy a Ir De Ver Ver Me Decir Cortar Esta Esta Bifurcación Para No Comer Ese Camino De Vuelta Y Pillar El Cofre Ahora 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 Voy a Cortar Hasta Y Hacia el Camino Donde Conduce A Otra Sala Creo Yo Y Ya Llegamos Aquí Y Vamos A Continuar Veo Veo Cofre Y Muchos Cristales En El Camino No Me Acuerdo Si Me Enfrenté Antes Aquí Tenemos Al Guerrero Aspirante Veamos Esa Técnica Como Ven Como Que Sacrifica Una Parte De La Salud Pero Da Una Buena Potencia Pues Si Como Que Hay Un Límite Aquí Para Usar Esas Técnicas Para Romper Paredes Me Quiero Que Opción Y Tenemos La Marca De Luchador Que Aumenta El 5% Del Ataque Perfecto Listo Ahora Si Como Vieron Parece Que Por Aquí No Puedo Pasar Así Que Vamos Por Vamos A guardar Por si Las Moscas Pero Antes Por si Las Moscas Vamos A Sobre Escribir Por si Y Listo Estamos En El Cruce Divino Este Es Un Alumno Voy A Usar Esa Técnica Tres Rayo Uno Fuera Y Ahora Listo Primero Voy Por Ese Cofre Una Semilla Que Contiene Una Semilla Mediana Y Luego ¿Listos No Allá Vamos Bienvenido Seas Tú Que Buscas Poder ¿Qué Es Lo Que Más Deseas Quiero Ser Poderoso Más Poderoso Que Goku Entonces Ven Y Libérame Ten Shin Han No Debes Romper El Sello Si Lo Haces Serás Igual Que Cualquier Asesino Bueno Bueno Después Aquí En una Estatua De Mutaito El Instructor Del Maestro Roshi Y El Maestro Zen Zen Y Destruimos El Sello Imagino Que El Maestro Zen Creo Que Debe Ser El Maestro Zuru Creo Yo Por Fin Ha Sido Retirado El Sello Teníamos Un Trato Con Cédenme El Poder Jejeje Necio Que Te Hace Pensar Que Le Otorgaría Mi Poder A Un Simple Humano Util Ser A Se Creo Como Avatar Poseeré Su Cuerpo Y Conquistaré El Mundo Creo Que Ten Han Ha Caído En La Tendración Pero Cayó Un Engaño Chaos Como 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 te Atreves Y Listo Como que Todos los Ataques Van A Fallar Ups Y Vaya A intentarlo Y Fallo Un Sacrificio En vano Vamos Con el Ataque Feroz A ver Si Le Acierta Ups Esta vez Si No Me Quio Que Se Me Quio Ok Momento Que Es Esto Por Que No Surten Efecto Mis Golpes Estúpido Te Has Dejado Engañar Por Su Magia Espiritual Quien Ha Dicho Eso Quien Ha Hecho Eso Fijate En Mi Sello Lo Has Destrozado Su Sello Maestro Mutaito Oh Maestro Lo Siento Mucho Mi Ambición Me Ha Perdido Y Ahora Lo Estoy Pagando Caro Este Espíritu Aprovecha Las Debilidades De Las Corazones De La Gente Normalmente Te Castigaría Por Esto Pero Ya Sé Si Vuelves A Contener Al Espíritu Estaremos En Paz Pero Señor Es Demasiado Rápido Para Mí Casi No Puedo Ni Vencerlo En Combate Mucho Menos En Cerrarlo Jo 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 Parece Que Aún No Has Comprendido El Verdadero Significado De Las Artes Marciales ¿El Verdadero Significado? Eso Es ¿Hay Algo En Tu Vida Que Deseas Proteger? Proteger Si Si Las Artes Marciales Pueden Usarse Para Hacer Daño También Sirve Para Proteger Yo Yo Encerré A Este Espíritu Para Proteger A Los Habitantes De Esta Región Alguien A Quien Proteger Ten 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 No 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 Tienes De ¿La habilidad que solo yo poseo? Sí, tienes tres ojos y tus movimientos son ágiles y veloces. Tal vez eso te permita adelantarte al próximo movimiento del espíritu. Tienes razón, puedo vigilarlo desde cuatro perspectivas distintas, así no tendré ningún punto ciego. Tengo que intentarlo, es todo o nada. Hemos aprendido la técnica de copia y vamos a utilizarla ahora mismo. Aquí está la técnica de copia, una técnica única de Feng Xin Han. Parece que el espíritu ya tiene su forma. Ups, y me equivoqué y no calcule muy bien. Por lo menos no sacrifica salud como el trirayo. En Kikoku. Y Kikoku. Y la verdad era... Ah, no lo he dicho antes pero lo voy a decir ahora. La verdad es que la batalla contra el jefe comienza. Comienza. Y ahora sí podemos hacerle daño, no solo con la técnica de cuadruplicación sino con ataques normales. Listo. Nos cubrimos con la guardia activa. Y vamos a aumentar, vamos a mejorar, vamos a curar nuestro Kik. Para seguir atacando con una técnica. Y voy a usar la semilla pequeña para curar la salud. Esto demoraría un poco más pero... Ups. Pero bueno. Así... Puedo seguir usando técnicas y causar más daño a ese espíritu. Por lo visto los espíritus son más vulnerables a los ataques de Kike que los ataques de combo. Los ataques cuerpo a cuerpo. Y con eso Tenchinkan aumenta de nivel. Y con ello... Me ganaremos más la técnica. Y tenemos la olla. La olla es como para... El Mafuba. Bien hecho. Tenchinkan. Maestro Mutaito. Has comprendido lo que te he dicho. Lo que te he dicho. Sí maestro. Las artes marciales no deben usarse para causar daño. Son un medio para proteger a los demás. Sí. Veo que ya eres digno de utilizar la técnica que inventé. ¿La técnica que inventó? En efecto. Seguro que ya sabes cuál es. ¿La técnica para sellar el mal? Pero yo no. Ja, ja, ja. Puedes emplearla como desees. Estoy impaciente por ver tus progresos. Muchacho. Y listo. La técnica para sellar el mal. También conocida como el Mafuba. La técnica para sellar el mal. Chaos. Chaos, ¿estás bien? Tenchinkan. ¿Dónde estoy? ten chin han y tú ten chican estás bien si perdona por haberte preocupado jeje sabía que vendría a hacer mi ayuda ten chican pues claro como iba a dejarte muy interesante así que eso es lo que pasó entonces que es haber aprendido el significado de las artes marciales o maestro como lo que he aprendido es que hay que en mi vida que debo proteger por encima de todo ya veo también quiero entender dónde recibe la fuerza la verdadera fuerza de coco entonces has despejados tus dudas sí maestro quiero perfeccionar mi técnica para proteger a mis seres queridos mientras seguiré buscando el verdadero significado de las artes marciales crees que lo averiguarás algún día no sé si podré pero si sigo esforzándome al máximo con ese objetivo creo que de ese modo podré hacerme más fuerte como goku has madurado ten chican y ahora sal al mundo exterior y entrénate hasta que estés satisfecho sí maestro escucha goku por fin estoy más cerca de alcanzar tu nivel de fuerza la próxima vez que nos veamos será seré un hombre distinto y con eso vamos a dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego